Tweet, mayor que, mayor que Mendoza, Popeye, y Zamora, firmes en la AMB Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Mendoza, Popeye, y Zamora, firmes en la AMB En el caso de Mendoza, Popeye, Mejía y Zamora, subieron un peldaño. El Gigante, ascendió del puesto número 7 al 6 en las 105 libras, Mejía se ubicó en el 12 en 122 y Zamora escaló del 14 al 13 en 126. Por su parte, Benavides, quien es campeón Fedelatin 105 libras de la AMB, se mantiene el lugar número 12. Los boxeadores Julio, El Gigante, Mendoza, Leymán Benavides, Alexander, Popeye, Mejía y Robin Zamora, promovidos por la empresa Pinolero Boxing de Marcelo Sánchez, se mantienen firmes. Y bien posicionados en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, ocupando lugares importantes en sus respectivos que les puede garantizar un combate de título mundial en cualquier momento, en el caso de Mendoza, Popeye, Mejía y Zamora, subieron un peldaño. El Gigante, ascendió del puesto número 7 al 6 en las 105 libras, Mejía se ubicó en el 12 en 122 y Zamora escaló del 14 al 13 en 126. Por su parte, Benavides, quien es campeón Fedelatin 105 libras de la AMB, se mantiene el lugar número 12. Zamora recientemente acaba de pelear, derrotando a Manuel González por knockout. Zamora al igual que Benavides es campeón Fedelatin, sin embargo, necesita defender el cetro próximamente para escalar peldaños rápidamente. Llama la atención como el ginotegano Mendoza, apodado como «el gigante», de forma mensual ha subido en las posiciones. Julio ya disputó título mundial en una ocasión contra José Argumedo, excampeón 105 de la Federación Internacional de Boxeo, FI. Pinolero Boxing es la promotora que más peleadores tiene en el ranking de la AMB, actualmente, Gallito, el mejor. De todos los nicas, el mejor ubicado en el ranking de la AMB sigue siendo Byron, el Gallito, Rojas, el excampeón mundial de este organismo y retador mandatorio a la corona que está en poder del tailandés CP Fresmart. En 115 libras, Román, Chocolatito, González sufrió un leve descenso de la posición 1 al puesto 3. Ahora el dominicano Norberto Jiménez es el primero, seguido por el japonés Kazuto Yoka. En las 118 libras, Alexander Espinoza, se mantiene en el puesto 11, a esperar de una oportunidad contra el campeón interino, el filipino Reymar, Gaballo, René, a las puertas. Hay un movimiento clave e importante que favoreció a René, el gemelo, Alvarado, ubicando a la orilla de disputar campeonato del mundo. Alvarado ascendió al segundo lugar en las 130 libras, colocándose detrás del irlandés James Tennyson. El campeón regular es el boricua Alberto Machado. Carlos Ruiz manejador de Alvarado, contó hace unos días que están trabajando. Para que René tenga un pleito eliminatorio contra Carlos Morales, según lo comunicado por Robert Díaz, uno de los hombres fuertes de la empresa Golden Boy Promotions que promueve a René en Estados Unidos.